¡Ah! Franklin, stop, stop. ¿Está? Quieto, quieto, quieto. El agua para Franklin. Que me mueves toda la mesa. Ahí va. Chicas, ¿no les da miedo que estos clientes...? Pacientes. Bueno, sean unos psicópatas. Digo, este del perro es más raro que el conde del siglo XIX. Debe ser Francisco. Entonces, ¿mañana tenemos pediatra? Sí, ¿podés ir? ¿Podés decir que estos dos van a volver? No creo que Jimmy esté interesada. Vos decís. Tuvieron otro hijo. Hola, Jimmy. Hola. 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 ¿Qué pasa? ¿Estás enojada?